¡Hey que rollo bandita! ¿Cómo andan? Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal, a su rincón de manqueadas. Estamos en Gears 5, estamos pasando el modo historia-campaña. Nos quedamos, bandita, justamente empezando el acto 4, llamando Frente Interno. Regresamos a la base de New Hanover, creo que se llama, o algo así, no me acuerdo el nombre. Por fin lanzamos el Martillo de la Alba. Bird pudo lograr poner en órbita o en... ¿Cómo se llama? Pues conectar todos los satélites para que el Martillo de la Alba pudiera disparar de nuevo. Y estábamos tranquilos y nos empezaron a atacar. Nos quedamos justamente aquí. Primero, ayúdenme a colocar esta baliza en la calle. Y aquí viene Mujera Prajak. Recogemos esto rápido. Y venga, sigamos a Carmine. Ahorita vamos a mejorar allá, gente. Vamos a seguir a Carmine, ¿sale? Este episodio va a estar movidito. Bird, el pelotón Sierra va en camino con nuestra baliza. Nos vemos del otro lado, Delta. Buena suerte. Dale Fuzz. Bird, ¿a dónde voy? Pado, lleva la baliza a la tumba de los desconocidos. La tumba de los desconocidos. Llévanos a donde quiera que sea eso. Bien, venga, gente. Venemos con nuestro equipo. ¡Atención, tenemos cargueros! Delta, ayúden a mi escuadrón a despejar el área. Listo, Carmine. Carguero. Rayos. Que abra para dispararle, ya se la saben. Unos segundos. Rayos. Rayos. Entonces, destrabala. Bien, ahora, juego. ¡Fuego! 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 Sí, ahí bien. Creo que el martillo se activó. Sí. ¡Ataquen de nuevo! Por fin, hicieron el martillo y el alba. Buena, Carmine. ¡Fuego! Bien. Listo, ya por fin hicieron el martillo del alba. Perfecto. ¡Fuego! 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 Bien Listo Lo bueno Muy bien, Marcus Perdón, Carmine Ok, les digo, es genial gente Que toparte con personajes que ya Conoces de otros Gears Les digo, se vuelve genial Estoy viendo que es un poco lento Gente, su video, no sé si sea Maldición, callejón sin salida Detrás de ese edificio Tranquilos, Delta, tengo tiempo Para ayudarlos y encargarme de lo mío A ver, Cole Suban al auto, Delta Al auto Ah, nos va a subir Vamos A ver, Cole Muy bien Marcus se lesionó la espalda Es lo mínimo Marcus se lesionó la espalda Ok Ok Gracias Ok A ver, gente Déjenme checar algo aquí Vamos, bandita No sé qué pasó Pero veo que su video está un poquito lento Déjenme arreglarlo Un momento Y listo, bandita No sé por qué se había Habrá trabado su video un poco Pero ya estamos de regreso Venga La academia está cerca Crucemos este desastre Wow Bird El pelotón eco no puede aterrizar Disparan al Raven Bajen tan pronto como puedan E instalen su baliza Muy bien Tenemos que moverlo Entonces Por cierto, esto va para todos los pelotones Se aproximan varios rastros de calor Por toda esta responsabilidad Veje el ejército La gente El juego lo noto un poco lento No sé si soy yo Ustedes O qué onda Pero en otro juego un poco lento, bandita Así que Aquí hay algo tirado Interaccionable Vamos a ver qué dice Encyclopedia de la historia militar de Tyrus Un fragmento del capítulo 23 Ok, gente Dice Tras el despliegue La muerte de la alba La reedición de la Yuri Fue rápida y casi total Sin embargo En las semanas posteriores Al despliegue Se han reportado Focos aislados En una gran residencia De Goraznaya Momento de escribir este texto Dichos esfuerzos Han resultado infractuosos Y no representan amenaza militar importante ¿Aseguro? Ok, gente Pues hay que movernos El tiempo corre Tenemos que desplegar esta baliza No sé Un momento Wow Está un poco lento el juego Esperen un momentito Déjenme regresar al punto de control A ver si esto me arregla Porque siento el juego un poco lento Y en su video estoy viendo Que está medio trabadón Así que Espero que esto No sea un problema A lo mejor Ser el Xbox No lo sé, gente Pero esperamos que Ahorita que cargue No tenga ningún problema ¿Sale? No quiero que Estamos en los episodios finales Así que no quiero que Nos trabe nada Que todo salga bien y bonito La academia está cerca Ahora sí, bandita Ahora sí, bandita Listo Muy bien Rastros de calor Por toda esta responsabilidad Vamos a ver si vamos a ver Es parte del juego, gente Así que está lento Porque el Xbox Está calculando todo Así que Pues tal Es parte del juego Sale ¿Cómo la recuerdas? Es como viajar al pasado Ja, ja, ja Momento Pero estoy batallando porque quiero Uh, me hizo daño Mejor con la volta Bien Momento Hay que recargar esto, gente Uh Bien Reventamos otra Cragamos el Lancer ¿Por qué solamente me dispara a mí? Es lo que no entiendo Tienen la barbilla Un poco difícil darle, gente Uy Ya tengo Listo Cargamos Voy a caer sin munición De esta cosa, eh Es lo malo, gente Bien Reventamos otra Y ahí tiene otra en el pie Está deseando muchísimo daño Es lo bueno Pero necesito Más munición Tengo otra aquí Voy a ver con eso Sí, lo estoy dando bien Uh, ya casi Ya casi Ya casi Bien Hicimos daño ¿Cómo vernos? Vamos Oh, demonios Jack Buen trabajo, viejo amigo Me enviando un satélite en tu dirección Jack Buenísimo, Jack Jack, escudo Jack, escudo Gracias ¿No te hizo daño? No, Jack No, Jack No, Dios Bien Va un poco lento el juego, gente Se me está medio trabando Pero Espero que pasando esta parte del Brumac Se recupere todo bien ¿Qué arma tenemos aquí? ¿Terturadora? ¿Esto no lanza misiles o algo parecido? Tengo La verdad de experimentación No me sirve mucho Esto darle la vuelta Sube, sube, sube Así que lanza misiles Uy Bien, amigos ¿Verdad? Ahí vamos Despejen el edificio No podremos colocar la baliza Primero que matan los armas Bien Adiós Ok Tenemos varias cosas que hacer, gente Bueno, Jack No, no voy a poder hacer todo Primero tengo que cargarme el su arma Que luego los demás Ah, perfecto Ah, otra vez Bien Wow Ahí está Marcus Pero Marcus no está haciendo nada A ver Tenemos que matar primero este de aquí Nada bien Jack, levántalo Arriba, arriba Voy a despejar el edificio Para poner la baliza Y matarlo a su arma Cuidado Ahí lo que nos hacía falta Justamente ¿Verdad? Ahí se lo podemos matar De manera fácil Pero necesito que Jack Jack ¿Qué? ¿Qué? Bien Un momento Para que pongas a recargar Ya casi se muere Ya casi se muere Eliminado Bien Listo Se ponen la baliza ¿Todavía no? Tenemos un ¿Qué es esto? Ah, ok Es para Juvirse ¿O quedan de aquel lado? Tenemos que poner La baliza Para poder matar Los armas Más fácil Bien No sé para qué recargar Si no traigo munición Bien, ahora sí Vamos Bien Eliminado Sí Toma munición Y te cubro Ahí está ¿Cómo están? Acá, bien Con eso vamos a matar A su arma Qué bien Ya está Ya el alba Muy bien Qué rato Comenzamos a martir al alba Vamos Rayos Necesitamos que se recargue Uy Hay que apuntar En la parte de atrás Bien Se cayó Como estás Lo mantiene al alba Pero No se recargue Uy Bien Hay que se recargue El martir de nuevo Va a ser muy cruel Pero Listo Listo Academia despejada Earth Las larvas derribaron Nuestro Raven Tenemos heridos Y caídos Necesitamos ayuda inmediata Ah, carajo Copiado Paddock Delta Paddock Necesita refuerzos Ya oímos Estamos en camino Esto, gente El martir del alba Ese humo sale del lugar Donde cayó Paddock Ustedes tres Vayan Yo me quedaré A proteger esta baliza Es verdad Este Cuenta con eso, James Muy bien Muy bien, gente De hecho Marcus no conoce a Paddock Porque recordemos Que en Judgment Pasa antes de Gears 1 Y no se conocen A ver si hay más munición Por aquí Y no se conocen Bandita Y este En Ah, se me olvidó El nombre Y en el 3 En repercusiones Más bien Este Marcus Manda a Bird Y a Code Por refuerzos Y ahí conocen Más bien Se reencontran con Paddock Y Carmen Conoce a Paddock Ahí Pero Marcus No conoce A Paddock Así que En teoría Es la primera vez Que se conocen Así que O quien sabe No, a lo mejor En cómics Ya se conocieron Gente No tengo idea Pero el martir del alba No tiene caso Cuando lo vemos Porque no sirve Si no está cerca De esas cosas Así que Pues Marcus Se va a quedar aquí A proteger La baliza esta Nosotros vamos a Movernos Venga De hecho Voy a mejorar allá Gente Tenemos 6 mejoras Tal vez nos sirvan Muchísimo Pero A ver De hecho No podemos mejorar Nada Tenemos 6 No alcanza para nada Gente Ni modo Venga Sigamos No, no hay mejoras Encontré mejoras Para allá Gente El pelotón Sierra Desplegó su baliza Nos están atacando Fuertemente Vamos por allá ¿Cuánto tardas En posicionar un satélite? A uno en su dirección Sierra Supongo que no tiene Un modo turbo No, pero no es mala idea Iris Toma nota Ya escribió una nota Damon Ok, vamos a bajar por ahí Déjenme revisar Bandita Wow Van a estar usando El martir del alba Para defenderse todos Bueno Por aquí no puedo No sé que no Pero Ok Bien Hablando de Mejoras para Jack Bien ¿Qué más tenemos? Trituradora Salta, salta ¿Qué es esto? Un casco Un casco de G-Roto La guerra es desastrosa Es horrible Es una mierda Y este chico Se merece algo mejor Como toda la guerra Gente desde que empezó Gears Ya sabemos Cómo termina todo Así que Venga, hay que movernos Vamos a desvelarnos Bien Venga, hay que llegar Hasta el edificio Oye Parece que quieren iniciar Una colmela Si Si Y justo a la puerta De casa Eso explica Al que eliminamos Pues va a estar Delicado Si no encontramos La tituradora Wow Este edificio se va a caer Aquí Lento Y tenemos que acabar Con ellos rápido De manera sigilosa Ya se la sale Tenemos que intentar Evitar de que se No, ese no Ese no nos va a ver Lo voy a dejar ahí Voy a eliminar El que está de este lado Sale gente Este no me está viendo Acabo Y aquí no había Nada más Ahí está El que no puede Eliminar Creo De hecho Jack ¿Cuántos hay? Ay Dios mío Son un montón Pensé que eran menos Entonces Intentemos matarlos A todos De manera sigilosa Intentemos A lo largo Gente De toda la Campaña Hemos intentado Eliminarlos De manera sigilosa A todos Creo que no nos ha salido Ninguna Siempre A la mitad Y ya casi que terminamos Se activa uno Así que Hay que tener cuidado Sale Sabemos que de sobra Que a esos que están De frente No los podemos eliminar Así que Vamos a dejarlos ahí Esos no me interesan Ok Voy a cruzar rápido Y eliminar este de aquí Desde que se active El otro Cápido Bien Listo No es buena idea Que estés gritando Kate Cuidado Que no se active Ninguno Son un montón Ya lo vimos Así que Uy Esto no voy a poder Pasar por aquí Ya se lo puedo matar Ravance Mátalo Mátalo Ahora si gente No fue culpa mía Wow Ah espera No se activaron Los demás Son nada más este Ok Solamente se activaron El que estaba aquí Y allá Bien Estuvo bien Porque no Creo que no vamos A poder pasar Vamos a este Listo Tomátenos por aquí Bien Otro de estos Condición Que nos viene Muy bien Y Jack Ya son todos Solamente quedaron Estos que no pudimos Eliminar Pero bueno Sigamos Espera Atención Un pisoteador No lo había visto Está ahí arriba Juego concentrado En ese pisoteador No puedo congelar Pero Tiene lanzamisiles Es como el que Matamos la primera vez Con Bert ¿Se acuerdan? Espera Lo puedo hackear Con Jack Ahorita que me acuerdo Lo intentaré hackear Dime que nos dejó Desde la mitad Ah Ok Voy a poner la habilidad De Jack De hackear Gente Espera Ya tan rápido Ni siquiera acabamos De salir Jack hackea Bien Hackeado Es el único Bien Jack Perfecto Qué bueno Qué bueno que lo pudimos Hackear ¿Qué más hay por aquí? Wow Estamos en camino Estamos en camino Fado Resiste Que el robot Se mate a los demás Y Oh Espera Esta parte es nueva No estamos en la parte de abajo Me quemé de munición Ahí tengo todo Esto que es Un embarro Ok No Este no Quiero ver si encontramos Algo más por aquí Cruza Ah no puedo cruzar Hay muchísimas vainas Gente va a ver algo aquí Bien Dejame cruzar rapidito Para allá Cruza Hay otra salida por aquí Pero ¿A dónde me llevará? Ah espera Es una de las salidas De donde estábamos ¿No? Creo que sí Vamos a cruzar entonces Cruza Tenemos que ayudar a nuestros compañeros Maldito Ok Espera que suba la vida ¿Dónde está el Jack? Una descarga El pesoteador Rayos Vamos Si se volverá A hackear El pesoteador O lo matamos Primero O lo hackeamos Vamos a hackearlo Primero Tentarle mirar Los enemigos Que pueden desde aquí Ok Pero hay un tipo aquí arriba Se movió Ya casi Ya casi Ya casi Tockecer La habilidad de Jack Está ahí Ya se movió Entró Ya entró Rápido Vamos 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 Recárguete Recárguete Bien Jack Requea Jack Ocúpate de ellos Bien Jack Gracias Vamos a matarlos a todos No se lo mataste Pero bueno Este maldito Acá una granada Demonios No se lo mataste Vamos No se lo mataste No se lo mataste De aquí Vaya No se lo mataste No se lo mataste Vamos Vamos No se le mataste Tengo que primero Matar El pesoteador No se lo mataste otra. Vamos a cambiar por destellos. Este maldito como lo odio. Carga rápido. Primero que tapa la cobertura. No puedo hacer nada si están cubriéndolo. Ay Dios, no puedo hacer nada si tiene escudo. Jack, escudo, escudo, escudo. Bien Jack. A matarnos este maldito. Bien. Ven aquí. Eso es por estar molestando maldito. Bien. Tenemos amigos de este lado. Bueno Jack. Muérete. Bien. A matamos a ver los de estos ya podemos salir. Chequen el pisoteador vivo, ¿verdad? Ay Dios. Ten cuidado con eso. A matamos a primeros que tienen escudo. Cuidado. Están diciendo que pueden matar. Matamos a uno, queda a otro. Tengo. Ay Dios. Estoy muy descubierto aquí, eh. Oh. Un impacto lleno, gente. Me va a matar. Sé que me estoy escondiendo mucho aquí, pero es la única forma. Sin que me pueda dar directamente a ese misil. Puedo congelar. Bien. Voy a pasar para acá. Ya congela. Bien. Carga rápido. Granada. Sale granada de fragmentación. Una más. Lanzando granada. Casi muere, ya casi muere. Vamos. Bien, granada. Uno menos. Voy a cubrir aquí. Ay, qué mala cobertura agarraste. Ahora es que le voy a volar una cabeza, ¿verdad? ¿A dónde vas, amiguito? Listo. 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 Lo bueno esto. Nos tardamos, gente. Más de lo que yo pensaba, pero estuvo bien. Así que... Venga, vamos a seguir. Necesito un escaneo, Jack. De armas. De armas. O nomás es de munición. Todo eso son municiones, ¿no? Me imagino que dejamos ahí abajo. Así que... Nada nos importa. Eso es. Creo que no es granada. No lo sé. Pero venga, sigamos. Vamos. La granada de destellos. Aquí hay más munición. Vierte. Porque está quedando su munición de la Voltock. Jejeje. Bien. Sigamos, bandita. Es por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Es como que un ascensor, al parecer, o algo así. Miren, ahí paso. Vamos. No, porque no sirva, al parecer, no. Hay municiones, pero nada importante. Así que... Venga, vamos a seguir, gente, entonces. Vamos por un ascensor. Venga. Wow, está todo infectado aquí. Ok, cortamos esto. Y vamos a pasar. Listo. Me quedo con esto. Y a ver qué más podemos encontrar por aquí. Wow. Pado, casi llegamos. Reporta tu situación. Acostando. Voy a cruzar hacia allá. No puedo sentar con arma, ¿verdad? No, rayos. O sea, ¿en serio no puedo pasar por aquí? No puedo. No tengo que dejar eso ahí. De hecho, espera, creo que Jack me la puede traer, gente. Ya le di la mejora para armas pesadas. Creo que Jack la puede traer. Lo voy a dejar ahí. Eso ahí. A ver, Jack. No, lo puedo traer. Espera, ¿no tiene esa mejora, Jack? Creo que sí, gente, ¿no? Electrificador, sigilo. A ver. Creo que es este. Yo tenía uno que era para llevar armas pesadas, según yo, ¿no creen? O es este de núcleo. A ver. Las de Jack se recrean más rápido. ¡Ah! No me alcanza. Me faltan dos. Ok. Y el otro, ese de sigilo, era... Llevé un arma. Tenía una, les digo, para que Jack pudiera llevar armas pesadas, pero... No sé dónde está. Equipar. Este es de hackear, así que... No. Ok, voy a esperarme a encontrar dos más gente para poder mejorar a Jack y que pueda recargar sus habilidades más rápido, ¿sale? Qué lástima que no esté... Por aquí. No. Bien, cruzamos. Al edificio colapsado. Chicos, ahí está la tumba de... Carajo. Cambre. Delta, no podré disponer de la red del martillo hasta colocar las cinco balizas. La última es la de Paddock. Tenemos que llegar. Estamos de camino hacia él. Esa es la baliza que deben concentrarse. Todo lo demás es secundario. Y Paddock estaría de acuerdo. Entendido. Vale. Vamos, hay que entrar. Hay un cartel aquí. Seguridad de municiones. Polición. No entrar. Espera. Jack. Ya tengo una descarga. Marcó munición de lanzagranadas. Ahí llegó de aquel lado. Ah, rayos. Ok. Aquí hay algo gente, no sé qué es. Un referocotirador, ¿vale? Ven. ¿Cuándo íbamos a saber, gente, que había un referocotirador aquí? Pero eso es bueno tener a Jack preparado. Así de detectar. Voy. Aviso de restauración de tumba de los desconocidos. Aquí JD. La tumba de desconocidos son muchos jeers buenos enterados aquí, como mi abuela. Wow. Ok. Pues intentemos ser respetuosos. Que alguien vaya al otro lado. Que alguien vaya al otro lado. Luego hay que matar al... ¡Quítenmelo! ¡Mierda! ¡Mátalo, mátalo! ¡Caramba! ¡Sigan al Boxer! ¡Despejen la tumba y sálven a los que puedan! ¡Oh! Podría hacerlo todo el día. ¡Uzco a Luki! ¡Esta Paduk! ¿Quién de ustedes quiere morir primero? ¡Esta Paduk! ¡Esta Paduk! ¡Esta Paduk! ¡Llego Delta! ¡Ya era hora! ¡Ayúdenme a eliminar a estos Garañaski! ¡Garañaski! ¡Espera! ¡Eso! ¡Eso suena! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Qué mala granada! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Bien! No habíamos visto uno de estos, eh. La primera vez que habíamos comido estos. ¡Rayos! Debo lograr con mi equipo. ¿Dónde está Paduk? ¡Vamos con Paduk! ¡Vamos con Paduk! ¡Mejor! ¡Cruza! 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 ¡Demacianos por aquí! ¡Te tengo! ¡Voltok! ¡Vamos con Paduk primero! ¡Ya fue suficiente! ¡Para Paduk! ¡Bien! ¡Qué maldito! ¡Mirale a Paduk a matarla! ¡Ayúdenos! ¡Qué brúselo! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Le queda poca vida! ¡Poncer muerto! ¡Bien! ¡Ja ja! ¡Venga aquí a movernos! ¿Qué pasa? Todo el campo de batalla para llegar con Paduk. ¡Qué modo! A ver si se sierra por aquí. ¡Vamos! ¡En camino! ¡Brancer! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Granada de fragmentación! ¡Estamos por acá! ¡Vamos! 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 ¡Nos eliminamos! ¡Reagrupémonos! ¡Munición de lánzer! ¡Bien! ¡Lánzer! ¡Wow! Un montón de cosas aquí. Agarra. Vale. Recargar todas las armas. Retirador también. Listo. Esto es de granadas. ¡Bien! Está Paduk. ¡Bien! Vean los refuerzos Paduk. Granadas. Bien. Nos tenemos. ¡Munición! Ok. Llegamos con Paduk de una vez. ¡Vamos Paduk! What the fuck? Ahí está la baliza colgada. Cuidado. A él conoce el cociador, más bien. ¡Lanzando! ¡Pudrete en el infierno! Ok. No entresle bien. ¡Un medico! Paduk. ¡Arriba! ¡Somento para morir amigo! ¡Nada! ¡Lanzando grabados de trasplantación! ¡Lleno! ¡Hola! ¡Muyéndose por aquí! ¡ viewers! No veo nada. Un pack. No veo nada. Esto que se carga y le bidate ali-Jack. ¡Vamos! Bien Que cerraron esos nidos, sí o sí Bien Bien, cerraron eso No hay que pagar No hay que pagar Por esto, bien Quedan pocos, quedan pocos Bien Creo que quedan puros con... Bien ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde? Ah, esto lo voy a cerrar No se lo dispara Bien, cerramos el nido Con triple Más No es mío Terminado ¿Más de qué lado? Uy, espera, espera Arco Estamos a dos También cobertura Este maldito Ya los vi Rayo, lo que nos hacía falta Justamente ¡Curte! ¡Curte! ¡Ah, rayos! Esta pelea está buena, gente Hay muchísimos enemigos Tenemos que matarlos a todos de manera Sigilosa lo más que se pueda ¡Vamos, gente! ¡Vienen más! ¡Ya lo oyeron! ¡A prepararnos! ¡Humano! ¡Ah, hunters! ¡Cuidado con los arcos explosivos! ¡Diablo, chicos! ¡Se abren los nidos! ¡Debemos cerrarnos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya te has que esquivar, amigos! ¡Ya te has que esquivar! ¡Ya te has que esquivar! ¡Ya te has que esquivar! ¡Uy! Ahora es que es posible a la izquierda ¡Drones a la izquierda! No estoy bien ¡Uy! Ya se murió Carga ya Ten Cuidado ¡Puedo cargar! ¡Mierda! ¡Otro nido! Hay que hacerlo rápido ¡Sale gran lado de fragmentación! ¡Vamos! ¡Dale más! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! ¡Oh rayos! ¡Ah! Todavía están entre los arcos aquí ¡Sí! ¡Ya te escuché! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Descarga! ¡Ya tengo, amigo! ¡Mierda! ¡Vamos a regresar! ¡Estoy estrazándonos en un segundo! ¡Madre emo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Supere otro! ¡Supere carga! ¡Déjame cubrirme! ¡Bien! ¡A la derecha! ¡Tallons hay que matarlos rápido! ¡Antes de que! ¡Ya! ¡Destellos! Májito Rápido Casi lo mato Quiero ver el culo de tu sangre Ay Dios, casi lo mato Está un disparo, está un disparo, venga Mújate Más ya lo maté Voy a matar a este que los está protegiendo Lanzando granada de fragmentación Mátalo, ¿lo tienes? Ay, yo no tengo municiones Mientras no se mueva, está bien Espera Me quedó buggeado, creo O algo, no sé Pues mientras no se mueva, no hay problema Agradezco el detalle Jack, descarga Jack, una descarga Ok Me quedan los detalles todavía Pero mientras también no me están dando, no hay problema Nada bien Ah, mierda Hay un alcaide Y un bastión Joder, la munición aquí Para Me dio Adiós ¿En serio? Me vas a dar Bien Nos vamos a matar, amigo Móvete Ay, yo no tengo munición Estar alcaide, ya llegó Vamos Maldito, hay que matarlo Móvete Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Te gusta la munición? Sí, yo, sí Ya tengo Uff Buenísima Buenísima Móvete 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 Estar alcaide Moverme Toma Es que el Saiyan lo tengo de este lado, gente ¿Dónde el arco? Yo no lo he matado todavía Ah, sí, lo matamos bien Solamente queda el puro alcaide Esto no está complicado, ya Solamente queda este ya A ver Este es el único enemigo que hay La munición de todo De hecho, entró Únicamente munición de la volta Para poderlo matar Y aquí dejé una caja de munición yo Bien Bien Terminado, bien Listo, gente Bien Tardamos, pero bien Es la que está flotando, ¿no? Jack Jack, asegura la baliza de Echo ¿La podrá cargar Jack? Ha de estar pesada esa cosa Uy Gracias, Jack Ahora colócala Muy bien Vamos a llevar la baliza ¿Me llevaré eso? Ah, listo Pesa más de lo que parece Nuestro plan era colocar la baliza Detrás de la tumba Ve a hacerlo Yo protegeré el frente Muy bien Lo haré Y si muero No Fue tan malo trabajar contigo Lo mismo digo, Paddock Vamos del... Esperemos que no pase Ok, gente Déjenme revisar primero el campo de batalla Si encontramos algo de... Esos disparos Son del martillo del alba De la guerra enorme Que está pasando Y solamente No creo que se pueda Entrar aquí Lo dudo No, no se puede Pero no hace daño Intentar, ¿no? Gente, yo pensé que se iba a poder Encontrar algo de aquí De... A ver No hay nada Pura munición, pero... Son armas que no utilizo Así que, pues, no No nos importa Venga Vean todas las armas Que dejamos, gente Toda la munición Pero necesita la baliza De eco colocada José, un momento Estoy explorando el mapa A ver si encontramos Alguna mejora para Jack Nos hace falta dos, gente Dos para que Jack pueda Recargar su ablaze Más rápido Que... Como ven, el campo de batalla Es de muchísima ayuda Venga Agáramos la baliza Y... ¿Ve por aquí? Nada Venga, Adel Hay que seguir Delta, información ¿Cuánto falta Para colocar esa cosa? Ya casi estamos, Bird Bien Hay que poner esta cosa Exactamente donde quiere, Bird Aquí en el centro Me imagino, ¿no? Ok, ya Y esta trae los controles Del martillo del alba Vale Aquí nos va a atacar Algo muy grande Y feo, me imagino Porque si tenemos Del martillo del alba Para usarlo Tienen que salir Algún enemigo horrible Me imagino yo Así que, venga Vamos a Reuvantar munición Y ponemos esto aquí Listo, baliza colocada Listo Bird Baliza de eco activa Justo a tiempo, Delta Más enjambres en su dirección Muy bien Espera, no están todas Las balizas activas ¿No tienes control completo? Sí No, las balizas deben Sincronizarse Solo defiendan el área Muy bien Vale Descarga ¿Qué fue lo que nos explotó? El martillo del alba No fue porque Ustedes bien Estaban disparando De este lado O alguien De nuestro O lanzaron una granada O nos pegaron Con un lanzagranadas O alguien De nuestros compañeros Apuntó mal Y nos explotó Con el martillo del alba Baliza de eco activa Justo a tiempo, Delta Más enjambres en su dirección Espera No están todas Las balizas activas ¿No tienes control completo? Sí No Las balizas deben Sincronizarse Solo defiendan el Bán el escudo Lo vamos a necesitar Sí, Cole Y también tus pies enormes Estamos en la tumba Tienen que abrir el paso Los colones ¿Me han montado? ¡Muy cuidado! ¡Oh! ¡Objetivo abatido! ¡Oh! ¡Nado bien! ¡Daddy! ¡Sus de estos! ¡Ultima vez! ¡Bien! ¡Vale! ¡Pouncers! ¡Maldita sea! ¡Hay muchos! ¡Pouncers! ¡Así vamos a quemar más! ¡Bien! ¡Oh ya! ¡Bien! ¡Y otro! Se fue con el martillo Se fue con el martillo Me nado bien Me nado bien Con disparos Se tiene ese controlado Me nado bien ¡Estás muerto! ¡Uf! ¡Un raptor en el techo! ¡A él! Espera, no debe de ser No debe de ser problema Para nosotros ¡Delta! ¡Aquí cierra! ¿Cómo están por allá? ¡De hecho! ¡Estamos un poco ocupados! ¡Estoy reuniendo al agente En caso de que tenemos Que volver al muro! ¡No te importes Mantener estas bases Alejadas de la ciudad! ¡Sí! ¡Perfecto! Muy bien Terminado Listo ¡Uf! Me hizo sudar ¡Hijo de...! ¡Cuidado! ¡Otro! ¡Quíate! ¡Rayos! Me iba a sudar Vamos, químate Bien Listo ¡Y este es el último! ¡Bien! Listo, gente Ver todo despejado aquí ¿Sincronizaste las balizas? ¡Ah, demonios! Porque si no es así Tal vez quieras apurarte ¡No, no te preocupes! ¡Nos veo! ¡Ah, buen tiro! ¡Ah, mierda! ¡Ah, se está! ¡No! Delta, ¿qué pasa? ¡La baliza! Se va a caer Se la va a tragar Maldito ¡Uh, no! ¡Rayos! Destruyó la baliza Espera, es la reina Espera, es la reina ¡Nos fallaste! ¿Nos fallaste? ¿Qué eres? Somos Lo que pudiste haber sido Quizá tenga su cuerpo Pero tú no eres mi madre Es que no se ve ¡Eh, ahora! Somos un ser completo Conectado Inmortal Tuviste una oportunidad Y la despilfarraste Viva o muerta ¡Tú Nos perteneces! ¡No! ¡Rayos! ¿Nos va a dar a elegir? ¡No puedo pausar el juego, gente! ¿No te puedo disparar a ti? ¡Ah, rayos! ¡Ah, gente! ¿Nos va a dar a elegir A quién salvar? ¡Rayos! ¡No! Ok, ok Se me está ocurriendo algo Tenemos que salvar a Dell O a JD, ¿verdad? Muchos de ustedes Me van a decir que salve a Dell Y otros me van a decir Que salve a JD Hagamos algo, ¿sale? No sé cuál es el final canónico Me imagino que ya Este es el último acto Porque este acto Tiene dos partes, nada más Ya vamos a entrar en la última Así que me imagino, bandita Que Este Nos va Depende de lo que elijamos Va a haber un final alternativo Quiero pensar Así que Ok Hagamos algo, gente Vamos a hacer dos episodios ¿Sale? Ahorita voy a salvar un personaje Y en el siguiente Más, vamos a creerlo hasta aquí, bandita ¿Sale? Vamos a cortar aquí el video Yo los voy a ver En el siguiente Video, gente Con este Una de las opciones ¿Sale? Vamos a grabar uno Salvando a JD Y otro salvando a Dell Me imagino que las cosas Van a salir Este, diferentes Así que Vamos a grabar Diferentes finales ¿Sale? Así que Vamos a primer salvar a Dell Y finalmente Salvaremos a JD A ver cuál es la diferencia Y pues A ver si descubrimos Cuál es el Final canónico ¿Sale, gente? Así que Pues yo me despido Bandita Los veo en el siguiente video Con la primera de las dos opciones Así que Pues Vamos a salvar primero a Dell Y luego a JD A ver qué pasa ¿Sale, gente? Así que Cuídense, bandita Yo me despido Y pues No se despegue Porque esto se va a poner bueno Nos van a dejar elegir A quién salvar Así que Pues gracias a todos Por estar aquí, bandita Yo me despido de nuevo Y bye Hey Gracias por haber llegado Al final del video Aquí te dejo el video anterior O el siguiente Por si te lo perdiste Abajo están en mis redes sociales Y suscríbete Para más videos Nos vemos, bandita Cuídense Chau